Siempre me dices que no me quieres En mi corazón es para no ponerme En aquella tarde me sentí alegre Cuando entendí que por mi amor sintés Me relataron los ojos Tan acorno y que hablabas Sabes bien que te adoro Así me abro tu mirada Me reflejaba un sentimiento En el que llevo en mi alma Sentimiento de amor bueno Así me abro la verdad Le canté mis canciones Con mil serenatas Le canté en bellas noches Esa preciosa muchacha Y dice que no me quieres Pero soy solo su amor Dice que hay muchas mujeres Pero no me llamo yo Nos conocimos en una tarde En una tarde yo soy linda La conocí a través de una amiga Que de mis penas ella es culpable Que me digo es bonita Que voy a presentarte Mi impresión fue más grande Hoy tenés a negralita Que conocerla fue amable Cariño soy sencillo Y yo sentí que al mirarme Siento un amor en mi vida Trato de superarlo Nos encontramos de nuevo Y alegre estoy cantando Tengo un lindo recuerdo Y dice que no me quiero Pero sus ojos me adoran Y sé que hay muchas mujeres Pero no hay amallona Para el mundo Yo sé que hay muchas mujeres Pero a mí me gusta Pero a mí me gusta Y dice que no me quiere Pero a mí me hace contenta Y le canté mis canciones Me contó mil serenatas Y le canté en bellas noches Esa preciosa muchacha Allá soja Hey, hey, hey ¡Ah!